Hago contacto con el maestro Daniel García Musiño, quien es el encargado del coronavirus en el municipio de Toluca. Muy buenas tardes, ¿cómo vamos en números? Joel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a quienes podemos enlazarnos a través de Superestadio Milet. Y bueno, pues un gusto de nueva cuenta poder informarles. Seguimos en un momento estable, vamos a decir, de la pandemia en Toluca. No podemos echar campanas al vuelo de decir que esto ha terminado. Estamos en un momento donde sigue habiendo contagios, sigue habiendo lamentables decesos día con día. Pero mantenemos esta tendencia, vamos a decir, estable en el sentido de que no aumentamos en un gran pico. Tampoco descendemos de forma bruta. Pero afortunadamente no estamos como pasó en junio o mayo, que fueron los meses más intensos. Sino que andamos ahorita en un momento donde se está estabilizando la pandemia, pero existe. Está vigente, está latente en las comunidades y por eso tenemos que seguir manteniendo las medidas y no bajar la guardia joven. Ya entró el otoño y con ello viene la influenza y la influenza puede también combinarse con el COVID. Inclusive ya se dio un primer caso en territorio mexiquense, donde una mujer de 54 años de edad, bueno, ya registró las dos enfermedades. Es correcto, la verdad es que queremos hacer un llamado y aprovecho esta gran frecuencia para enfatizarlo. Que viene un momento complejo particularmente para el Valle de Toluca. ¿Por qué? Porque se unen varios fenómenos. El primero, como bien mencionaste, la llegada del otoño. Y con él también las heladas, que son muy comunes en el Valle de Toluca. Este frío, que aunque ahorita nos asomamos y vemos un sol esplendoroso, sabemos que al ocultarse el sol va a empezar a ser un frío más intenso. Y en las meñanas también puede haber heladas también. Esto es importante que lo tengamos presente porque vuelve a Toluca, pues son estado, un municipio y un valle incluso para los municipios colindantes de mayor riesgo. Porque tenemos una condición climática que nos pone en riesgo de enfermedades respiratorias. ¿Qué es una enfermedad respiratoria? Pues hoy COVID, pero como bien mencionabas, también la influenza. La influenza que está llegando, que es una temporada que nos aqueja desde hace ya cerca de una década. Y que tenemos que estar atentos porque son síntomas muy parecidos entre COVID e influenza. Y queremos que la gente tenga todas las precauciones. Pero hay una ventaja. Si seguimos cumpliendo estas recomendaciones que estamos aplicando ahora para COVID, también nos estamos protegiendo de la influenza. ¿Y qué es esto? Seguir manteniendo distancia social, seguir manteniendo todo un ejercicio de la limpieza de las manos, el uso del cubrebocas sobremanera. Y desde luego cuidarnos con todas las medidas sanitarias e higiénicas que están en marcha y vigentes. Y con eso cubrimos a las dos enfermedades. Así que hay que mantenerlo sin bajar la guardia, porque con eso estamos haciendo frente a ambas momentos que se juntan, como bien mencionado. Así que será en las próximas semanas y meses, incluso con mayor complicación cuando el frío arrece un poco más. Que como todos sabemos es en diciembre, pero también en enero y febrero que hace mucho frío. Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive ahorita todos estamos temerosos de enfermarnos hasta de una gripa, ¿no? Es correcto, porque la verdad es que los síntomas son cercanos, son parecidos. También hay un tema, ya aprovecho igual para transmitirlo. Ha iniciado en algo que no hace el Ayuntamiento de Toluca, lo quiero enfatizar, sino el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado. Esta gran campaña de vacunación contra influenza, acérquense, que tengan servicios de salud, de derecho a biencia o en los centros de salud del gobierno estatal, a vacunarse, por favor. Sobre todo las personas que están en el segmento que recibe esta vacuna de influenza, que son niños menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, mujeres embarazadas. También hay que cuidarnos, y afortunadamente en el caso de influenza existe una vacuna, hay que usarla. Sé que hay mucha gente que le tiene miedo, que dice que siempre le hace reacción, que hay algún tema, pero esta es oportunidad para poder vacunarse, para hacer frente también y protegerse frente a uno de los flancos de esta enfermedad, que es la influenza. Y bueno, seguir cuidándonos con las demás medidas ante COVID, que no tiene hoy en día una vacuna clara, que pueda decirnos que estamos pues sin posibilidades de adquirir este virus, Jorge. Estamos platicando con el maestro Pedro Daniel García Musiño, quien es el responsable de COVID en el municipio de Toluca. Y bueno, pues también viene un asunto también que llama mucho la atención a partir del próximo día lunes. Va a comenzar lo que es la Feria del Alfeñique, claro, con sus reservas, pero a final de cuentas la gente ya quiere salir, ya quiere ver, ya quiere hacer cosas diferentes, ¿no? Es correcto. La verdad es que nos hemos preocupado por mantener un equilibrio entre la salud de la población, pero también la evasión económica, la posibilidad de que existan condiciones para estar subsistiendo, dadas las necesidades económicas que aquejan a nuestra población. Y en un ejercicio muy complejo, debo de platicarte, Joel, y a los radioescuchas, se tomó una decisión, insisto, también muy compleja, pero muy consensada y cuidadosa, de sí organizar una de las grandes tradiciones, y no es que la mayor tradición que tiene Toluca, que es la Feria del Alfeñique. Pero como bien mencionas, con unas condiciones diferentes. De inicio, a estas fechas ya tendría que estar la Feria, ahora serán solo dos semanas, a partir del próximo lunes 19 y hasta el lunes 2 de noviembre, abarcando únicamente dos fines de semana. Hay mucho menos puestos, solo serán 53, de los cuales permitiremos que haya un arco sí y un arco no, para que los mismos puestos estén separados, y haya mayores accesos, mayor ventilación, mayor posibilidad de evitar aglomeraciones. Por otro lado, los artesanos de la Alfeñique han hecho un gran esfuerzo, y le reconocemos a través de estas frecuencias, que están preparándose, colocando barreras físicas transparentes para limitar los productos de la gente, cuidando las medidas sanitarias, empaquetando sus productos, utilizando desde luego cubrebocas, caretas, guantes para ofertar estos productos, incluso asistiendo a una nueva generación. No las personas mayores, que a veces regularmente vemos, sino una nueva generación de sus hijos o nietos, que van a ser quienes estarán a frente de los puestos. Y hay un tema particular, que aprovecho para que lo conozcan quienes escuchan estas frecuencias tan seguidas. La Feria estará funcionando normalmente desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero particularmente en las tardes, y sobre todo los fines de semana, vamos a colocar mayores medidas sanitarias. Se colocarán distintos accesos, no será tan fácil ingresar por todos los arcos libres, sino sobre todo en las tardes algunos arcos se bloquearán, y se buscará un mayor filtrado de la gente, para tomarles la temperatura, para verificar que tengan el uso de cubrebocas, que dicho sea de paso, lo tienen que usar en todo momento al ingresar a los portales. Será un poco de molestia, por así decirlo, en el objetivo de que sea más complejo el acceso a la feria, pero es por cuidar su salud, sobre todo, insisto, en las tardes y en los fines de semana se cuidará más este acceso. Bueno, pues es una oportunidad de mantener viva una dulce tradición toluqueña ante esta nueva normalidad, y también apostándole a que la activación económica y que el ejercicio fuera, pues, muy interesante y muy oportuno para que la gente no perdiera esta gran terapia. Así muy rápido ya, porque se nos acaba el tiempo, maestro Pedro Daniel, ¿habrá entrada para los niños? De entrada estamos sugiriendo que no acudan, sobre todo en las tardes y en fines de semana, si llevan a algún niño, le pedimos de entrada a la gente que haga la mayor conciencia posible, lo mismo pasa con los adultos mayores, Joel, son público que sigue estando en riesgo por estas enfermedades, si es posible no llevarlos, evitar, es el término que estamos ocupando, y que si los quieren llevar, que sea durante las mañanas, que es cuando hay menos posibilidad de que se generan aglomeraciones. Lo mismo hago un llamado también, no va a haber otras actividades concurrentes, ni siquiera en los panteones, en otros sitios donde se hacen actividades culturales, que tú sabes que yo estoy muy cercano a esos temas, y se ha decidido limitarlo ahora en esta ocasión, para que solo sea la feria. Incluso también le estamos pidiendo, hay tradición de que vienen personajes disfrazados, personas que pintan la cara a los pequeños, la intención es que ahora no se instale nada de estos elementos, por eso verán la Plaza González Arratia más limitada, otros lugares, porque queremos evitar que sea un punto de contagio, que se mantenga la tradición, que la gente venga por sus productos, se los lleve, no los consuma en el lugar, por ejemplo, y mantengamos la tradición, pero cuidándonos unos a otros. Muy bien, pues muchas gracias Maestro Pedro Daniel García Musiño, quien es coordinador de todo este programa del coronavirus aquí en el municipio de Toluca, gracias por esto, y es muy importante, sin lugar a dudas, lo que nos acaba de dar a conocer para toda la gente de este municipio y del Valle de Toluca. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, y sigámonos cuidándonos, muchas gracias. Gracias.